Cuando se inicia el análisis financiero de una empresa, las primeras herramientas que utilizamos nos muestran el escenario al cual nos enfrentamos. La primera herramienta nos va a mostrar cómo están concentrados los rubros dentro de un grupo y la segunda cómo esos rubros se han movido a través del tiempo. Aquí iniciamos ese proceso. Yo soy Carlos Duzan Pulesio y estos son los apuntes del profe Causan. De nuevo y como siempre, bienvenidos. Y conservando la tradición, iniciamos con una pregunta. ¿Qué es el análisis vertical? Esta es una herramienta que se aplica al estado de situación financiera y al estado de resultados. Esta es una técnica estática y se llama estática porque al aplicarla tan solo nos muestra la concentración porcentual en un momento dado de un rubro con relación a su total de su grupo. Para entender mejor este concepto, vamos a armar nuestra hoja de trabajo. En ella vamos a colocarle el activo corriente de cualquier estado de situación financiera y sus respectivos valores. Ahora tomemos un rubro. Empecemos por la caja. A ese valor vamos a hacerle relación con nuestra base. En este caso la base sería el subtotal activo corriente. Lo multiplicamos por 100 para saber el porcentaje. Repitamos el ejercicio ahora con bancos. Entonces, tomamos el rubro en relación con su base que sería el subtotal activo corriente. Multiplicamos por 100 y obtenemos la concentración. Tenga muy en cuenta que al terminar de elaborar todas las concentraciones, la sumatoria de ellas debe darle 100%, que correspondería al valor de la base, o muy aproximado al 100%. Finalmente, el análisis implica la simple lectura de ese valor porcentual que ha arrojado la fórmula matemática. Pero inmediatamente después hay que hacer un primer diagnóstico. Y ahí sí hay que tener en cuenta dos posiciones. La tipología de la empresa, cuál es el objeto social de la empresa y en dónde se encuentra. Y las reglas de la administración del activo. Y la recomendación de siempre. Nunca olvidemos reconocer el crédito a aquellos autores que hemos leído para hacer nuestro trabajo o nuestra producción intelectual. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.